Tengo los míos hablando italiano, de lunes se viene, solo como en pata. Me ve creer yo que soy argentino, si ve mi ropero parejo italiano. Cuenta más alta que Mantes Andino, si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Tour de Sabores y Turismo. Estamos aquí en Suki por Rosario, encontrándonos nuevamente en la recorrida de estos espacios astronómicos y muchas propuestas. Bueno, estoy con Maxi, el creador de Bestiario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, está muy bien. Bueno, vinimos hoy en la jornada de lo que es el Día del Amigo. ¿Tenemos un evento planeado? ¿Cómo viene eso? Bueno, los miércoles hacemos un ciclo que es Música a lo Bestia. Esta vez lo pasamos porque es el Día del Amigo, entonces lo pasamos a jueves. El evento se llama Música a lo Bestia. Es un ciclo de escucha de vinilos, que como bien dice el nombre, es una sola bandeja. No hay dos bandejas, no hay mixer. Entonces es un formato como escuchar vinilos en el living de tu casa. Donde viene la gente, se acerca, toma vino por copo, por botella, se come una tapita. Y se arma un espacio muy amable, amigo, de música, encuentro vino. Me gusta, como un ambiente bohemio, como muy lindo ambientado. ¿A quién tenemos que está ahí musicalizando la noche? Hoy tenemos a un gran amigo, además que es un gran coleccionista de vinilos, que es Martín de la Cava. Lo pueden seguir en su vida. Legendario. 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 Time of Vinilos. Es un gran amigo y tiene mucha data. Seguramente va a estar ahí charlando con ustedes un ratito porque le gusta esto de las notas. Es muy televisivo. Ah, sí. Él, yo no. Bueno, Maxi, contanos. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlos en las redes? En las redes en Instagram nos encuentran como Bestiario Salón de Vinos. Bestiario es una vinoteca que además de proveer vinos al barrio y a toda Rosario y la Sagrada Influencia, funciona como un centro de eventos, siempre mareando el vino con el arte, con el de encuentro. Ahí hacemos literatura, música, cine, diferentes talleres, siempre con el formato vino. Es un poco la filosofía, lo que nos une y lo que nos gusta. Lo que acompaña. Está bien. Bueno, y hoy para el Día del Amigo, más que perfecto. Hoy para el Día del Amigo, más que perfecto. Esperamos un montón de gente. Están ya todas las reservas hechas. Así que, un éxito. Ayer tuvimos también unas narraciones de cuentos de Fontala Rosa, que fue el aniversario. Así que tuvimos celebración, brindar, hicimos un poco de teatro, un poco de vino. Bueno, y eso es lo que nos gusta, es la filosofía y es lo que somos. Me gusta. Me gusta muy lindo el nombre, aparte. También creo que acompaña con todo. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, ya saben, los miércoles. Los miércoles, el ciclo es Música a lo Bestia. Síganos en Bestiarios Salón de Vinos en Instagram, que tenemos un montón de eventos. Y también funcionamos como vinoteca, así que podemos armar alguito acá en el barrio, mientras pasa la gente. Somos eso también. Eso, tal cual. O acá en la veredita cuando haya más calorcito. Tal cual, perfecto. Bueno, nosotros vamos a recorrer un poquito y a charlar. Sí, y a tomar unos vinos. Y a tomar unos vinos. Y a tomar unos vinos, por eso estamos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Traje un poquito de cosas antiguas, algo con unas cosas más actuales, para disfrutar en un hermoso día como este, del Día del Amigo. Del Día del Amigo. ¿Cómo ves a la gente? Bien, celebrando. Copada. Con la musiquita más que nada, que es la protagonista. Un poquito, con los vinos. Y el vino, el vino, y el vino. La música y el vino. Qué buena combinación. Bueno, dos cosas que unen, justamente, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en el repertorio hoy? Bien, traje algunas cositas clásicas, como verán, y traje algunas cositas más modernas y actuales, como me caracteriza siempre. ¿Esto qué es? Esto es un artista australiano del momento, es un sello internacional de Inglaterra que me gusta mucho. Y bueno, en un ratito vamos a poner un poquito más de house, a medida que el alcohol, lo amerite. Vamos a poner unos beats un poquito más rápidos. ¿Para qué lado va el género que vas a ir mandando? Traje un poquito de dream pop, un poquito de rock nacional, un poquito de house, funk, y también un poquitito de hip hop. Ah, me gusta. Bueno, completa. Completito. Para mí me eche completa también. Bueno, nos dejas tus redes para que te puedan contactar, si te precisan. Soy Martín de la Cava, y en mis redes en Instagram me pueden encontrar como timeofvinil, que es tiempo en vinilo, en inglés, me pueden contactar y bueno, muchas gracias. Gracias, chicos.